¿Qué hi's amigos? ¿Cómo están? Como siempre un gustazo saludarlos. Bienvenidos a otra nueva aventura culinaria. En esta ocasión estaré visitando para comer en compañía de una persona más un restaurante de corte casual inspirado en los años 60 de Italia. Me refiero a Marcello. Bon appétit pues. Marcello se ubica en Álvaro Obregón número 110, esquina con Orizaba en la colonia Roma de la Ciudad de México. Su nombre es en honor al famoso actor Marcello Mastroianni de la Dolce Vita, un clásico del cine italiano. Su decoración me parece muy original. Los muebles, los asientos de las sillas en color rojo, la tapicería rayas, sus cuadros y adornos antiguos, su llamativa barra en color azul. Realmente te sientes transportado al pasado. Cada elemento está puesto para crear la atmósfera perfecta para el disfrute. La combinación de texturas con colores vibrantes y tonos neutros es la entrada a un sitio que conjunta lo vintage y lo moderno de Italia. El ambiente de Marcello es verdaderamente una carta de amor al bel paese, el lugar perfecto para un date o para disfrutar con amigos y familia. Con una propuesta que honra los sabores y la tradición de la cocina italiana, Marcello se suma a la oferta de experiencias gastronómicas que permiten a los mexicanos disfrutar de la autenticidad de platillos italianos sin salir del país. El menú va cambiando por temporadas, por lo cual siempre habrá algo nuevo que probar. En palabras propias de la chef creadora del concepto, Jimena Zamudio, es cocina italiana de vanguardia en la que están los sabores de toda la vida de Italia con técnicas modernas. De entrada la casa te ofrece de cortesía un batido de queso ricotta con un toque de ajo confitado, terminado con ceniza de cebolla tatemada y aceite de oliva extra virgen. Se acompaña con un pan baguette, que rico está. Comenzamos con el pie derecho. Para abrir el apetito ordenamos la burrata temporada. La burrata es un queso italiano de leche de vaca elaborado con mozzarella y nata. La cubierta exterior es queso sólido, mientras que el interior contiene strachatela y nata cuajada, lo que le da una textura suave e inusual. Viene acompañada con tomates heirloom, albahaca y fruta de temporada que en este caso fue sandía. Uff, la combinación de sabores está buenísima. De todo corazón les digo que me encantó. Para acompañar nuestros alimentos pedimos un par de refrescantes mocteles, siendo el primero un mix de calpis, fresa y top soda de nombre Colata di Fragole, y el segundo un mix de toronja con quengibre nada dulce de nombre Tijota. Habiendo ya calentado motores, nos dejamos ir con todo, comenzando por deleitarnos con una suculenta tábola mixta. Contiene prosciutto, sandaniel, mortadela, salami picante, queso de montaña con trufa negra, parmigiano rellano y queso gorgonzola picante. La recomendación del chef es degustar los quesos en el orden que se fueron presentando, pasando de un sabor suave a uno más intenso. Con las carnes frías no hay tema. Y para darle un toque dulce se acompaña con chutney de pera, hecho a base de cebolla, ajo, se carameliza y se agrega la fruta, a fuego lento. Una verdadera delicia. Naturalmente no podíamos dejar de probar sus tradicionales pizzas, la realidad es que todas se antojan. Finalmente elegimos la de pera, y vaya que le atinamos, de muy buen sabor. Lleva con gorgonzola, prosciutto, arugula y hot honey. Una combinación que nunca falla, lo dulce con lo salado. Bastante recomendable. Por este lado tenemos otro icónico platillo italiano, rótolo di lasagna. La salsa bolognese está hecha a base de tres carnes, salchicha italiana, carne de cerdo y pancheta. Lleva pomodoro, mozzarella y bechamel de ricota. Chequen qué padre está su presentación. Los bombones de ricota con las hojas de albahaca le dan un llamativo look gourmet. En cuanto al sabor, me pareció equilibrado, además de perfectamente sazonado. Mamma mía, che carino. O se hace una chuladota, caray. Y bueno, para culminar una tarde excepcional, y sin miedo al que dirán, nos chutamos el gigantesco helado de pistache hecho al momento. Vean nada más qué cosa tan enorme. Sin duda, el helado más grande de México. No recuerdo haber comido jamás un helado de semejantes proporciones. Su preparación lleva 20 minutos. De hecho, al momento de pedirlo te advierten el tiempo que tardará a prepararlo. Pero no importa, bien vale la pena esperar. No solo es impresionante de tamaño, sino también de sabor. Está mega delicioso. Marcello cuenta con una excelente mixología de autor y variada carta de vinos, que incluye regiones italianas e interesantes propuestas de todo el mundo, como Argentina. Todos los jueves en punto de las 8 de la noche, cuentan con música jazz en vivo. Súper a gusto. El servicio de nuestro mesero Héctor estuvo de primera. Muy buena onda. Eso es todo amigos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima.